Buenas tardes bienvenidos a un vídeo más adiós Belén y eso no fue Belén sale huyendo Belén veniste Belén venga hombre vamos a comer tamales yo traía planes porque me dijeron que hoy las mujeres estaban haciendo tamales para vender y pues aquí estamos para poder venir a traer el pedido buenas tardes doña alma se puso nervioso se le está chispando ten cuidado que está la jefa la paz y es enojada Evelyn buenas tardes si no trabaja bien nos vemos no ganas no ganas ya hizo un pedazo y no le sale mire me puso nervioso me gusta las hojas si te tienes me gusta mucho no angostas no si angostas porque si anchas fueran calidad no lo que importa es que no el ancho ah esas son las hojas que don Juanito trae? si hoy don Juanito nos trajo ah pero trae más anchas y más largas si es que es el café es que no alcanzaron para comprar más ah bueno ahí si es diferente dijo que usted conoce su producto si puede va a descansar no Juanito bueno no va a comer su tamal ya comí ya uno si gracias bueno así que estamos acá entonces le destaparon uno dice Juanito comérselo después yo voy a esperar al coquero a ver si no se pasó ya no se ha pasado hasta aquí no termino no pues Evelyn es socia también también osea que son tres aquí todos somos socios eso si es cierto ya ven pues ahí está jajaja y que tal fue Evelyn muy seria mira a Evelyn que pasa ya mucho calor un traguito de soda bien frio se conoce se conoce Juanito se acuerda Juanito que estábamos allá y unas carcajadas se pegaba aquí ya cambió la cosa jajaja bueno a comer un tamalito jajaja hijo pegate aquí vas a comer también ahí con Juanito usted ya comió Evelyn si no le invito a su tamal me desprecian por ser pobre de igual niña Sandra ya comió nadie quiere pues si usted le quiere regalar voy a comer uno va y si ya cambia la cosa ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja aquí sigo pocos 70 ¿y ya se acabaron? y ya el segundo pedido ios como la gente que es que siushin estamos haciendo otra actua y que quede un poquito para temprano si para sacar a vender temprano hace 8 horas lo saque a la venta y pe지만 Que día va a estar vendiendo ahí con su trastecita Ya va a venir a grabarla Todos los días algo, pero temprano Porque con los buses de los extranjeros que paran ahí Con los trabajadores Pues acá está doña Sandra ganándose sus centavitos Junto con doña Alma también ganándose sus centavitos Para eso se trabaja Que sea algo, a cambio estar sentado ahí no se gana nada ¿En serio? Sí Una vez me vine, ¿verdad? Porque cuando yo siempre vengo, Don Bayro me viene a dejar allá en la esquina Y me dice, andate, me dijo cuando yo venía Pero ni una persona se había levantado Y cuando yo vengo a tocar la puerta ¿Qué hora son? Y dije, a la una de la mañana era Y que no miró bien la hora No estaba buena la hora del celular Porque yo en el celular mire que eran las 4 Ah, pero era con el otro teléfono o con este nuevo? No, con el otro Ajá Yo todavía le pregunté a Diel, mijo, ¿está buena la hora? Sí, me dijo Cuando yo sentí como es esa hora Y me dijo Viene a tocar la puerta Si era la una de la mañana Y el teléfono marcaba que ya eran las 3 Pues sí Ay ¿Y qué hizo? Se quedó ahí su rato Sí, me quedé lo mismo Me voy a tocar otro rato porque voy a estar conmigo Por eso me molesta la Evi que yo madruga De las 2 de la mañana Pues ahí hagan sus pedidos aquí al teléfono de Doña Alma Ahí quieren tamalitos Quieren Chuchitos Allá chuchitos hicieron O si no, aquí en la entrada del torno Acá está la nueva venta de comida Empanadas, tamales, chuchitos Y un poco de todo Tostadas Tostadas también Chocobananos también ¿Ya no hay? Chocoheta hay Chocoheta hay, mi tío Juan Caldo de jeta Chocopam Caldo de jeta Ay, ay, ay Eso sí no lo compra nadie Esos aunque usted Aunque usted no No lo quiera comprar Las miras Sí, porque Ah, y gelatina, sí No, no, gelatina Fíjese que no No deja mucho No tiene cuenta No tiene cuenta Es más lo que Se gasta el gas Y todo eso Es que es que Mucho da va fiado A veces eso pasa, hombre Es lo que decimos A veces en un negocio La gente no lo ha enviado Ah O sea que Dando, dando Pajarito volando ¿Cómo dice el dicho eso? Así es Dando, dando Pajarito volando Yo ya un día Me iba de boca A un Juanito A pedirle A pedirle Diez gelatinas Fíjate Y me aguanté Me aguanté Estuvo bueno ¿Qué tal me va diciendo? No, Pablo Fíjese Ay, que azarión Por Dios No, pero ya sé Doña Sandra Si da fiado Sí, sí me da fiado Me da fiado No lo pago Buenas Viene Fíjate Iwan Mira la mi golosina fiada Dice ¿Y se queda? Le tengo que dar Le tengo que dar Su golosina fiada Ve Si no, no se va Está todo Esto es maltrado Puro guirito Que queda ahí Ah, no le vi Come pues Porque Están ricos Estamos tomando Tamales De doña Evelyn Y de doña Alma De coche Son estos ¿No? Sí Bueno, les cuento Que había hecho Mi encargo De ocho tamales Porque a mí Si me gustan También los tamales Me encantan los de coche Los de pollo Si casi Que no mucho Estos son de moja Ajá Y me alegra saber Que no les haya alcanzado Esa es buena noticia Sí, no los alcanzaron ¿A cómo son? A cinco A cinco quetzales Y para ser así Que tienen buen pedazo No alcanzaron Porque ustedes comieron mucho Pero ni para nosotros Alcanzamos Los cabines Porque hay uno Pero ni estas Las remesas Así Los curan A comer bastante Ustedes ¿Qué día es hoy? Sábado Sábado Sí O sea que los sábados Cae bien La mente De tamales Todos los sábados Cociendo Ay Dios Pues qué bueno Pues ahí A todos Los que son de aquí De cocales Que ven estos videos Vengan a comprar tamales Los sábados Acá Y A cinco quetzales Los chuchitos A dos por cinco A dos por cinco Ya la gente Ya sabe Único requisito Se da fiado Solo a los mayores De cien años No más No más No más Hace una guanita Que ni yo Ni yo Me agarro a la cámara Todavía Que no he llegado A cien No A mi tío Huelmo Fía Pero cada venta Que hacemos Bien Dame dos porciones Y deja el billete En la mesa El como colabora Como es El compra Conmigo O sea Que el compra Con ustedes Para todos los días Compras Para desayunos ¿Vas a fijar? Sí Copa para almuerzo Y en la tarde Conocemos Tostadas Dobladas Tortillas de harina Pan Así que feliz fin de semana Para todos Vean como está Esa huella Pecada Como la tienen De veras Ya está hirviendo Todos los fines De semana Aquí es alegre Y domingo No hay nada Bien Descanso Descanso Mañana Revolta El coche Descanso Para Revolta El coche Para mi Descanso Descanso Le voy a dedicar Tiempo Don Bayron No viene bajando Otro día Viene bajando Doña Sandra Una pregunta Que nunca le he hecho ¿Dónde se queda Durmiendo usted Allá O aquí? Allá O allá Como en una ocasión Dijo usted Que Evelyn Aquí le está echando La mano Y que parece Que se quería Venir a vivir A esa casita Ajá Pero ya no le pregunté Al final Que fin Tu Si pero Ya no se Ya no se pudo Ya Ya no hubo necesidad Bien Necesidad Tengo porque Traer todas mis cosas De solo Tengo Tengo la mente Aquí Tengo la mente Allá Así es Ajá Pero Pero no se Si está bueno Ahí O no No lo ha visto Pero Hablaron que Si Me dieron Solo para Meter todas Las cosas Ahí Ahí se moja Yo miro Que dice Pero Yo le dije A Don Bayron Y hablé Con Don Bayron Y yo hablé Con mi tío Y él dijo Que si estaba bien Y Don Bayron Dijo Que le iba a tirar Un pedazo De nylon Arriba Para que Solo Como de meter Las cosas Nada más Ya se vino Que tiempo Se vino No Pero tengo Mis cosas Allá Tengo Todo Allá Todavía No hay Nadie Todavía ¿Ya Sando? ¿Usted dijo Que alguien Iba a llegar A vivir Allá Ahí es la miedo Sí Porque estás Solo Esa casa Bueno Vamos a echar El tamalito Que ya de ver Le vi Dándole Ese pedazón De carne A mí Me dio Hambre A mí Así que Les deseamos Lo mejor Aquí A esta familia Que el negocio Crezca Y Pues ellos Puedan salir Adelante Y si alguien Quiere Mandar A su ayudita Aquí Al grupo De las cosas ¿Cómo se llama Este grupo De cocineras Aquí? Restaurante Doña Alma De repente Alguien dice Bueno Quiero mandarnos Cien quetzales A Evelyn Cien a Doña Alma Una supropina Pues ahí Están A la orden Los números De teléfono Se envían A Estados Unidos Así que Bendiciones a todos Pásenla bien Y feliz fin de semana Despídense Y digan adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós